En la hora de la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, tomó conocimiento de un vecino del faltante de una motocicleta que tenía en frente de su domicilio. Por lo que el personal policial se abocó a realizar un operativo cerrojo, tratando de controlar todo lo que se movía en las inmediaciones, logrando avistar en calle Santiago del Estero, una motocicleta de la similar escalera de la portada por el llamado 101, y bueno, se procede al control de un masculino menor de edad y al contactar que dicha motocicleta era la sustraída recientemente. Por lo cual se procedió al secuestro y traslado del menor de edad de 14 años a la sede policial para el procedimiento correspondiente. ¿Este menor tenía antecedente? Tiene antecedente, no es el primer que lo trasladan acá a la sede policial por la situación de esta modalidad delictiva de la destrucción de motocicletas, y bueno, está trabajando la fiscalía con toda esa información. ¿Habría que todo solo esta persona? Por el momento, lo único que tenemos son el masculino menor de edad, la motocicleta y una herramienta de mano que tenía el sujeto, su poder, que es secuestrada y está en la disposición de la justicia. En Río Motos también se encontró una moto abandonada en Barrio de los Nogales. Exactamente, como usted dice, en la hora de la mañana, el personal policial realizando un rastrillaje de relevamiento por una, anoticiados de una sustracción en la hora de la madrugada, en el día de ayer, aproximadamente cerca de la, por hora de la mañana, aproximadamente, en ese recorrido, se observa ahí en calle La Toma, una motocicleta que estaba escondida entre las malezas, entonces se procedió a controlar, chequearla, y bueno, tenía pedido ese descuento de la unidad judicial de Jesús María, por lo cual se trasladó al depósito judicial y se entregó el procedimiento correspondiente.